Escamada a las redes soñó que Ubiou se convertía en una capital de Asturias internacionalista, con kurdos, palestinos, colombianos e incluso con la bordeta haciendo botellón. En este Día de Asturias queremos enviar un fuerte saludo internacionalista a nuestros compañeros saharauis, palestinos, colombianos, afganos y a otros lugares del mundo que hay violencia política y que han sido refugiados. También a otras personas en otros puntos del Estado que han sufrido en estos últimos meses violencia por su orientación o identidad sexual. Y también a cientos de miles de asturianos y descendientes de asturianos que emigraron en las sucesivas oleadas migratorias. Algunas actualmente y otras contadas tan emocionantemente como en ese tango de Anabel Santiago que nos habla de otra época pero el mismo de mis sentimientos. Decía una filla pa' Madrid de sirvienta con el destino de los probes, dos varones pa' la guerra enterrados en una trinchera en un sedonde y el cuarto pa' la argentina y el cuarto pa' la argentina. Para todos y todas un abrazo fraternal. Asturias lleva décadas instalada en un fatalismo que tiene que ver también con la inacción de la clase política, con la falta de medidas. Y para combatir la resignación nuestro grupo político defiende que debemos preservar la memoria y el orgullo de lo que fue Asturias y de lo que podría volver a ser. No se trata de idealizar el pasado ni de negar lo que hemos avanzado. Se trata de recordar que la democracia y el bienestar del que aún disfrutamos tiene raíces muy enraizadas en la lucha social y que si bajamos los brazos nos lo quitarán todo. Frente a la resignación, orgullo y memoria lo cantaba Nuberu en la tienda de Asturias. La historia que pusaste con la payabra en alta quedando foca y andina como en Sinal Cordanza. Y en Sinal Cordanza un pueblo no tiene un tiempo futuro a la larga. No hay futuro sin memoria ni construiremos una sociedad mejor sin lecciones del pasado. Hemos extraído las lecciones que debíamos de la pandemia al coronavirus. Bueno, creemos que no lo suficiente, que hay efectos devastadores persistentes. Lo seguimos viendo sobre el pequeño comercio, sobre los autónomos, sobre buena parte de los trabajadores y trabajadoras. Necesitamos reforzar también las plantillas sanitarias y sociosanitarias, convertir esos aplausos en políticas públicas. Necesitamos atender a esta población cada vez más envejecida, cada vez con más necesidades. Y tampoco son aceptables recortes que hemos visto en profesorado en los últimos meses. Queda mucho por hacer y necesitamos una intervención, digamos, en políticas sociales con la importancia que requiere. Y también en cuestiones como la salud mental. Hay que reforzar la salud mental porque no son problemas individuales, sino son problemas colectivos que requieren soluciones en ámbito sanitario. No vale decirle a la gente, no sufras estrés laboral, no sufras ansiedad, no sufras depresión. Sonríe, pues es dueño de tu destino. Asturias, en materia económica, bueno, pues tenemos casi actividad y ocupación las más bajas del Estado. Nivel de desempleo juvenil liderando España y Europa. Y a pesar de que el Ministerio del Trabajo ha reducido sustancialmente el paro juvenil del último año. Y ahí creemos que requiere, digamos, actuar evidentemente y actuar también sobre la brecha salarial. La brecha salarial más grande del Estado que tiene que ver con una, nosotros creemos que con una asturias industrial también que de alguna manera se construyó sobre los esfuerzos, sobre los hombros de cientos de miles de mujeres que participaban en las luchas obreras pero también muchas veces apoyaban y gustaban en otras tareas. Esa asturias industrial que es la consecuencia de tener la mayor brecha salarial del Estado y que por lo tanto tiene una obligación no solo de justicia feminista sino de justicia histórica en este sentido. Esa historia, por cierto, es la historia de las asturias que narraba Di Sebra en Mañana Fría, ¿no? Decía, mientras guarda la sorropa, él y abajo y yo aquí tan sola, cuando vuelvas nadaré, es nadaré, mientras tanto la espera ye amarga. Lucha feminista pero lucha histórica. Ahora, los jóvenes asturianos sabemos también otros de los problemas que son los que más tarde necesitan, lo que más tiempo necesitan para emanciparse de casa. Tenemos un problema de vivienda, tenemos un problema de emancipación, tenemos un problema de apoyo a nuestra juventud y por lo tanto creemos que debemos de actuar y cambiar las políticas, ¿no? Y es que ese cambio en las políticas tiene que ver también con una melancolía de que nuestra comunidad sigue estando sola y aislada, de que no hay capacidad de alzar la voz para reivindicar un trato justo. Y la foto de estas últimas semanas, con el levantamiento de los peajes en Aragón, en el AP7, también en Valencia, mientras manteníamos y se sostenía hasta el año 2050 el peaje del Huerna, creo que es una buena metáfora de la necesidad de alzar la voz para construir, digamos, un Asturias que no esté aislada, que tenga políticas de que me permitan hacer un futuro aquí y que nos permitan construir, digamos, un futuro, ¿no? Necesitamos un frente político, un frente social de defensa de Asturias, de defensa de nuestro futuro. En una construcción del Estado que se ha construido de una forma centralista y donde el dumping fiscal que está haciendo Madrid va en la dirección contraria, en la dirección contraria de asegurar un equilibrio territorial, en concentrar el poder, ya están todos los funcionarios, las carreteras radiales van y vienen de Madrid, ¿no? Necesitamos una España que no pase por Madrid, que tenga futuro a nivel territorial y, por lo tanto, necesitamos un Asturias que tenga voz y que sea capaz de exigir un futuro en ese sentido, ¿no? Nosotros creemos que tenemos que hablar de un Asturias que busca con sus propias fuerzas, con su voluntad, un futuro para construir, que deja de esperar, que deja de estar instalada en la melancolía y que construya, avanza y desarrolla un futuro. Nosotros creemos que es la hora de saldar una deuda histórica con esta comunidad y con Siguengua, señor Barbón. Nuestro grupo le exige, le requiere, le solicita que no retrase ni un solo día más la apertura de la reforma del Estatuto de Autonomía. Mañana es el día de Asturias y usted tiene un acto oficial donde va a entrar una medalla de oro a los impulsores de la primera reforma del Estatuto de Autonomía. Nosotros le pedimos que mañana abra oficialmente la reforma estatutaria que nuestra tierra lleva esperando años, que esa reforma estatutaria incluya la oficialidad de la lingua asturiana y del gallego asturiano, que nos posibilite blindar y garantizar derechos sociales y que nos permita avanzar en recuperar herramientas para una Asturias que busca y construye su propio futuro. Una Asturias que tiene en su identidad la rebeldía, en su identidad la lucha, en su identidad la esperanza, en las luchas del pasado tiene energía para construir el futuro. Una Asturias que queremos lanzar el mensaje de que a las nuevas generaciones no les cueste una vida entera regresar, que no pase la vida esperando, que no pierda el futuro de nuestra tierra. Es la hora de trabajar con Asturias, es la hora de crear en Asturias y creemos que mañana este Parlamento tiene que dar el primer paso y tenemos que empezar a construir una reforma estatutaria que garantice el futuro para nuestra tierra. Muchas gracias.